Este sí lo es, SILI TV para el mundo entero Día número 366, un año y un día de trabajo aquí en el nativo control de la iglesia de Fernando Contoro se discula en campones y merrentería Hoy se completan 366 días de trabajo aquí en el nativo control de la iglesia de Fernando O un año y un día Ayer fue un año, se publicó un año de trabajos Están ya sacando pues los escombros Y este es el parqueadero, este es el parqueadero De este SILI con el campones y merrentería Al fondo pues ustedes los obreros están haciendo las terminaciones Día número 366 O un año y un día de trabajos aquí en el nativo control de la iglesia de Fernando Contoro se dedica en campones Ahí me rentería Si lo es, SILI TV para el mundo entero Nada que arranca con la construcción del parqueadero Ni con la construcción del salón comunitario Salón comunal Y después se va poniendo las lámparas Retocando las paredes En este futuro se dedica en campones y merrentería Hoy, jueves 27 de febrero de 2020 Si lo es, SILI TV para el mundo Aquí tenemos cosas Pero viene como van en motos Como van en materiales Pero nada aquí en ese lugar Y aquí sacando pues los escombros En este día número 366 O un año y un día Año y un día 366 días de trabajo Aquí en el nativo control de la iglesia de Fernando Que se dedica en campones y merrentería Hoy, jueves 27 de febrero de 2020 SILI TV para el mundo Y esto es donde necesitan Nada que tapan estos agujeros Todos estos huecos Nada que los tapan Que fueron los que Hicieron para poner las guadudas Y se trae la polisombra Si lo deciste bien para el mundo entero Si lo es, SILI TV para el mundo entero Así van las obras del futuro Se dedica en las guadudas En el día número 366 O un año y un día 366 días de trabajo Aquí tenemos que estar regresando El futuro se dedica en el partido Y aquí vemos pues Que no han tapado Los huecos Y volvemos a llegar otra vez Al peligro con estas Cuerdas de alta tensión Bien o bien Con este peligro Que se presenta aquí Porque cualquier niño Se puede venir aquí a tocar Esto no tiene niquiera cinta aislante Hoy es el día 376 de estos trabajos Y los contratistas No quieren hacer caso Ya nos toca hacer la denuncia Directamente para que Se corrija este error Día 366 O un año y un día De trabajo Aquí en el Antiguo De la Iglesia de Fernando Hoy jueves 27 de febrero De la Iglesia de Fernando 366 días de trabajo Aquí en el Antiguo De la Iglesia de Fernando Un proceso Y con la Catedral de Esa Y una renta Bien Bien Así lo he decidido Para el frotero 316 días de trabajo Aquí en el Antiguo De la Iglesia de Fernando Un proceso Y con la Catedral de Jaime Hoy es jueves 27 de febrero 2020 Se cumplen Un año y un día De trabajos Hábiles Días hábiles Hoy día 366 Días hábil De los trabajos Aquí en el Antiguo De la Iglesia de Fernando Porque los dedico En el Antiguo De la Iglesia de Fernando Y con la Catedral de Esa 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 Y con la Catedral de Esa